Hola doctora. Hola. ¿La depresión es tristeza? No, depresión y tristeza son dos términos diferentes que muchas veces tendemos a usarlos indiscriminadamente. La tristeza es un sentimiento que surge por un evento que la va a desencadenar y normalmente dura poco tiempo y no es generalizada en todo nuestro día. Y la depresión sí es una enfermedad, es un trastorno del estado de ánimo que requiere tratamiento. Entonces, ¿qué es la depresión? La depresión es un trastorno en el estado de ánimo y se utilizan distintos criterios para diagnosticarla. Dentro de estos criterios lo más importante es que la persona se siente con desánimo y pérdida de interés en la mayor parte de sus actividades, así como también hay alteraciones en su sueño, puede dormir mucho, poco, puede comer mucho, puede comer poco y lo más importante es que si no es bien tratada la depresión puede terminar ideación suicida o incluso la muerte. ¿Por qué nos deprimimos? Bueno, la depresión puede tener tanto factores genéticos como factores ambientales. Dentro de los factores genéticos son cuestiones bioquímicas, cerebrales, que pueden hacernos propensos a una depresión y los factores ambientales son circunstancias que nos pueden pasar no bien llevadas, no bien manejadas, incluso una simple tristeza. Si no es bien manejada y vemos que se prolonga a lo largo del tiempo, puede desencadenar en una depresión. ¿La depresión se da en todas las edades? Sí, la depresión se puede dar en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Una característica importante a saber es que en los niños la depresión no siempre trae un estado de ánimo bajo, sino que a veces puede haber irritabilidad, agresión o conductas oposicionistas. ¿Se puede curar la depresión? Sí, la depresión sí se puede curar y lo que más se recomienda son tratamientos combinados, una terapia farmacológica con un tratamiento psicológico. ¿Qué puede hacer alguien para ayudar a un ser querido que tiene depresión? Bueno, lo más importante es no desestimar lo que nos está diciendo la persona. La depresión no es una debilidad emocional, es una enfermedad que requiere un tratamiento. Entonces nosotros como familiares tenemos que brindar nuestro apoyo para que el paciente reciba ese tratamiento. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.